Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Tenemos un premio, un concurso con Bitflex 240 Tether 240 Tether y ha empezado el 22 de mayo. Este es un concurso de nuestro partnership con Bitflex. Aquí tenéis el link, os dejaremos el link abajo y la idea es la siguiente. Es bastante sencillo. Los premios son para los 30 primeros, así que tenéis que participar o registráis con el correo, con Discard o con la cuenta de Google. Seguir a Bitflex en Twitter, vas aquí, le vas a seguir, registrarte con nuestro link, registrarte con el link de Educación Financiera y Criptomonedas, te registras. La pregunta del millón, ¿es necesario hacer el CAIC? Bueno, pues sí y no, depende. Para este concurso sí, para hacer trading no es necesario hacer el CAIC en Bitflex. En Bitflex puedes funcionar con cantidades moderadas, que son las que utilizamos la mayoría, sin necesidad de hacer el CAIC. O sea, en Bitflex no necesitas el CAIC para hacer trading. Sí te piden el CAIC para el concurso. Añades aquí tu Bitflex identificador y te unes a Bitflex Global en Telegram. ¿Vale? Muy sencillito. Te registras, haces las tareas en Twitter, añades tu ID, te registras en Telegram. ¿Vale? Luego, a medida que vas haciendo trading, pues tienes bonificaciones. ¿Vale? Por si haces más de 5.000 dólares, 5 dólares de recompensa. Si haces más de 10.000 dólares, 8 dólares de recompensa. Además tienes bonus, 500 FP Flex Point por tu primer depósito, por completar el CAIC 100, por completar el GA tienes otros 100. ¿Vale? Y los FP, pues son puntos que se pueden utilizar en el sistema de recompensa. ¿Vale? Tienes tus recompensas y ya está. Tú vas recomendando recompensas y cada recompensa te da a la tienda, etc. ¿Vale? Los términos y condiciones, 30. ¿Vale? Los ganadores solo tienen que tener una cuenta. El CAIC es opcional. Fijaos, lo vamos a decir. Los ganadores del concurso deben completar el CAIC para tener la distribución de precios. Pero para hacer trading no hace falta. ¿Vale? ¿Ok? Y las recompensas serán distribuidas 14 días después de completar el anuncio. ¿Vale? Dejamos el link abajo y ahora vamos a analizar con Bitflex las criptomonedas. Hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas con Bitflex. Analizamos Bitcoin. Fijaos cómo todavía está con la línea de tendencia bajista clara. ¿Vale? Estas son las subidas y esta es la línea de tendencia bajista bastante clara. Bastante nítida y se ve estupendamente bien. ¿El RSI hacia dónde va? Hacia la zona de sobrevendido. Con lo cual, bueno, pues podemos pensar que queda ya poco de recorrido bajista. A ver, no es un recorrido demasiado fuerte. Estamos hablando de 72.000 a 64.000. Son 8.000 dólares. En torno a un 10%, 12%. Podemos darle un objetivo, este objetivo, ¿vale? Este objetivo, como mucho, como mucho, bajará a los 60.000. Bueno, espero que llegue tan bajo. Entonces, ¿cuándo es el primer momento para comprar? Pues ya lo hemos dicho. ¿Cuándo se haga la primera vela verde en gráfico diario? Que todavía no la tenemos, ¿vale? Estamos cerca. Tiene una vela verde. ¿Cuándo puede ser también momento para comprar? Cuando se acerque el precio, el RSI, a la zona de los 35.000. Estamos cerca, pero todavía no está, ¿vale? Entonces, de momento, pues simplemente dejar que caiga. ¿Por qué caiga? Ni idea. A ver, hay presión vendedora. Los ETFs tampoco están dando tanta gente. Parece que hay gente vendiendo los fondos. Los fondos están entrando y saliendo. Los mineros también están vendiendo. Vamos a hablar de las tres causas fuertes bajistas que empatan en el mercado. Si se vende más que se compra, ya está, no hay más. Entonces, pues debajo el precio, ¿vale? Esto es todo el recorrido. Estamos, llevamos tres meses, marzo, abril, mayo y parte de junio. O sea, tres meses, ¿vale? El Narta que ha superado los All Time High, pues efectivamente, eso es cierto. Tres factores. Tres factores. Mira, fijaos. Salida de dinero de los ETFs. Coño, curioso. Si el dinero que entresale de los ETFs también va a depender de otros factores, no solamente del propio Bitcoin. Entonces, ojito que tenemos un valor como el resto. O sea, es cuando la renta variable caiga, ¿qué va a pasar? Pues que va a caer también el Bitcoin. Los mineros también están vendiendo. Ejercen presión de venta. Y novedades en la causa de TerraFoom. Del tema de Doncom. ¿Vale? O sea, digamos, los mineros ejercen presión de venta. Si el precio no sube, les toca vender más Bitcoin de los que reciben al día. Pues está perfecto. Eso está claro. ¿Vale? De los que reciben, que son menos. Las entradas, hay salidas de los ETFs. A ver, hay gente que ha comprado ETFs en enero y a esta hora. Y el precio, pues de enero a ahora, más o menos, o por enero. Estamos hablando de prácticamente un 60-70% de subidas. Es una barbaridad. Con eso haces beneficios y a por otra cosa, mariposa. Pero eso está clarísimo. Estos son salidas. Y luego puede ser que el caso de Doncom, el precio de la moneda digital a la baja. ¿Vale? Bueno. Que puede ser que vendan aquí Bitcoin, 65.000 Bitcoins. ¿Qué más? Ahora, dinero no que tiene Bitcoin. El dinero que entra y sale. A ver, es que hay dinero que entra y sale en Bitcoin ya, que le da igual Bitcoin o como se suele decir, la luna de Valencia. O sea, subidas atraen capital, bajadas se va la gente. Entonces, evidentemente, el día que superen los máximos de los 73.700 a 74.000, va a entrar un montón de dinero. ¿Vale? Pero, pero ya está. O sea, y luego, los sistemas de riesgos van a tratar Bitcoin como si fuera otro activo. Punto, pelota. Pues bueno, una especie de oro un poco mejor. Ya está. Pero luego, claro, tenemos gente como esta. Luego haremos un vídeo. Aposté todo en Alcoin si se desploman. Entonces, independientemente de todas las entradas y salidas de los ETFs de Bitcoin, etcétera, etcétera. Bitcoin interesa, ¿vale? Bitcoin interesa y en este ciclo interesa todavía más. Vamos a añadir la media de los 200 días, que va a ser nuestro talismán de cara a ver dónde entramos. Vamos a ver. O sea, el último support es 57.500. Está claro que, en cuanto se acerque a esta zona, esto es zona de compra de Bitcoin. Se acerca a la zona de compra de Bitcoin. Bueno, esto estamos hablando de los 57.700. Estamos hablando de los 60.000, 61.000. Estamos hablando de algún nivel intermedio. La media móvil de los 200 días está aquí. Entonces, esta es la zona de compra de Bitcoin. Ya está. Y aquí coincidirá que el RSI está sobrevendido y que habrá que comprar otra vez. Esto es muy sencillito. Al final, esto es muy sencillo. Todo el ciclo de largo plazo se sostiene. ¿Qué podemos...? A ver, otra figura que se puede estar formando. El hombro, cabeza, hombro. Con línea clavicular. Este sería un hombro. Esta es la cabeza. Y aquí tendríamos el otro hombro. Entonces, claro, sería una subida que aproximadamente... 57.70.72.15.15. Sí, nos iría a los 90. 85.90. O sea, que nos daría igual. Entonces, esta es la zona de entrada. Primera vela verde. R6 sobrevendido. Cerca de los soportes. Cerca de la media de 200. Está relativamente sencillo. Simplemente hay que tener paciencia. Pero ya está próximo el rebote. Un abrazo y hasta siempre. ¡Chao! Gracias.